¡Suscríbete al canal! Con la defensa de la propia privada. ¿Cuál es la necesidad de jugar con fuego en un marco de país? Pobreza africana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no salen a decir claramente, hoy lo escuchaba el presidente, que las ocupaciones son ilegales? Ahora se suspendió lo de Entre Ríos para mañana, ¿no? Que las usurpaciones no están permitidas y punto. Y se cierra el debate que nunca debió haber empezado. Pero, a esta altura, presidente, uno siente que la ambigüedad es complicidad. Escuchen a Alberto Fernández minimizando, en las últimas horas, la ocupación del campo de la familia Echeverria. Ojo, sabemos que ese es un debate entre todos los hermanos que están disfrutándose un carrero. Punto. Y cómo se distribuye una herencia. Punto. Estas son cosas que a veces pasan entre los ricos, ¿no? Este lo resumen, son cosas que pasan entre los ricos. Bueno, algo parecido dijo esta mañana la ministra de Seguridad, acá en Radio La Red, la ministra Frédéric. A ver. Bueno, nosotros estamos en contra de las usurpaciones de tierra, pero también sabemos que hay un déficit habitacional enorme. Entonces, y la justicia también sabe que hay una tensión entre la propiedad privada, que es un derecho inalienable, y el hecho de que hay gente que no tiene su propiedad privada. ¿Te das cuenta? Estamos en contra de la toma, dice la ministra, pero, pero, hay un problema habitacional enorme. Esto se llama culpa ideológica, ¿no? Culpa de la uva, no sé, culpa de... Hay una necesidad permanente de quedar bien con el progresismo. Las tomas son ilegales, pero hay un problema habitacional. Robar está mal, pero las tasers son feas. No hay que hacer piquetes, pero tampoco hay que reprimirlos. Siempre hay un pero permanente para quedar bien con el frepaso, con el progresismo porteño, con las facultades sociales, con Página 12, no sé. Hay un pero ideologizado. Un pero progre. Ese pero, lo único que hace es generar confusión. Y termina produciendo un vacío legal y le permite a Grabois hacer este quilombo. Es un Estado que aplica la fuerza, pero no tanto. Es un Estado que defiende la propiedad privada, pero depende cuál propiedad privada. Es un Estado que garantiza la libre circulación, pero no siempre. ¿Por qué pasa esto? Me parece a mí, ¿no? Bueno, porque siguen pensando que el orden es un concepto de derecha. Atrasan más o menos 100 años. Siguen asociando erróneamente al orden con lo conservador, con lo facho. Y lo que no entienden es que sin orden no hay progreso. Sin orden no hay reglas de juego. Sin orden no hay inversión privada. Sin orden no hay empresas. Y sin empresas no hay país. Sin orden no hay convivencia posible entre argentinos. Sin orden la calle es una selva. Sin orden gana el más violento. Por lo tanto es al revés, muchachos. No hay nada más reaccionario que la falta de orden. Es al revés. ¿Qué debería decir el gobierno a mi humilde criterio? ¿Me puedo equivocar? Siempre nos equivocamos acá. Algo más o menos parecido a lo que dice Sergio Berni. En esta provincia, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables. Es así. El derecho a la propiedad privada es innegociable. Hace show, Berni. No tengas dudas. Sobreactúa, Berni. Seguramente. ¿Está en campaña, Berni? Muy probable. Pero el mensaje es el correcto. No es ambiguo. No hay un pero. Es claro. Es contundente. Baja una línea de respeto por la ley. Y es peronista, Berni. No hace falta ser de la derecha y no sé qué. La usurpación de un terreno es un delito. Y punto final. Se terminó. En algún momento hay que recuperar el sentido común. No podemos estar discutiendo todo el tiempo todo en Argentina. Todo es opinable. La verdad que no todo es opinable. No todo es debatible. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Robar está mal. Usurpar está mal. Violar está mal. Pegar está mal. Ser corrupto está mal. Y no hay peros. En algún momento hay que volver un paso atrás y explicar esto. Que el presidente o la vicepresidenta diga, che, no se puede. Listo, termino. ¿Pasamos a otro tema? No puede haber siempre un pero. ¿Sabes cuándo empezó a haber peros? Yo recuerdo el año, hablábamos del 2005 con Marcelo, de Maradona, su historia. 2006. También estaba Néstor. Aparece un tal de Lía que estuvo en ese tren de Maradona. Un tal Luis de Lía. Y tiene una idea brillante el tipo. Un día decide meterse en el campo, en la provincia de Corrientes, un empresario yanqui que se llamaba Douglas Tompkins. Y el tipo dice, bueno, voy a militar para que le saquen las tierras porque este tipo no me gusta. Para mí la propiedad privada es relativa. Kirchner, con buen tino, lo echa. Dice, subsecretario de tierra, no podés estar tomando. Bueno, ¿quién es el Luis de Lía de estos tiempos? ¿Quién es? Un señor que el otro día dijo, los pobres tienen un solo modo de acceso a las tierras, que es la ocupación. Lo que viene haciendo este señor Juan Grabois, una y otra vez, es justificar y legitimar las usurpaciones. Pero el problema no es Grabois ni de Lía. El problema es el gobierno que no dice nada, que mira para otro lado, que coquetea con estas declaraciones. Y cuando sos tibio, cuando sos tibio, con la ilegalidad, la estás avalando. Entonces, no tengo miedo a decir que el presidente está avalando un acto ilegal. ¿Te acordás que el año pasado Grabois mandó a gente de la CETEPA a los countries? Nordelta, Abril, San Diego. En ese momento no dijeron nada. No condenaron esa insinuación de delito. Lo que hizo Grabois ese día fue mandar un mensaje político. Estamos dispuestos a poner en duda la propiedad privada en Argentina. Y yo me acuerdo también cuando en el año 2016, la propia Cristina se emocionó cuando vio un cartelito en una marcha por Ebe Bonafini que decía Si no hay pan para el pobre, no habrá paz para el rico. Otro día vi una consigna en las fotos, ayer creo que fue cuando el pueblo salió a abrazar a Ebe. Vi a un señor en las redes, en la foto, una excelente fotografía, con un cartel hecho a mano, con un librón, que decía Si no hay pan para el pobre, no va a haber paz para el rico. Y la verdad que me hizo acordar aquella consigna, no sé por qué, me retrograde al mayo francés. Fuerte, ¿no? ¿Escuchaste lo que decía Cristina? Si no hay pan para el pobre, no habrá paz para el rico. Fuerte, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No va en línea absolutamente con este momento de la Argentina? Imagina, ese discurso del kirchnerismo, ese coqueteo permanente con el mayo francés, como decía Cristina, con la revolución cubana, por eso poníamos la música, en broma y en serio, con el chavismo venezolano, hay un coqueteo con eso, ¿no? Permanente, todo el tiempo. El éxito debe ser condenado, la pobreza debe ser glorificada, los pobres se van al cielo, pobrismo se llama. Humildemente creo que ese discurso de atraso es el que llevó a que la pobreza en la Argentina salte del 8% en la década del 80 al 50% ahora. La pobreza es buena, la riqueza es mala, y así nos va, y así nos va por condenar la riqueza, salvo la riqueza de ellos, ¿no? Que es intocable, Zaffaroni, 850 mil pesos por mes. Por eso yo creo que los funcionarios de este gobierno deberían decir algo, pero ya ni siquiera por la gente, por ellos mismos. Como decía Lucas el otro día, no se olviden que la mayoría de los integrantes de este gobierno tienen campos, y viven en countries. Por ejemplo, el canciller Felipe, mirá. Felipe, esta es una entrevista seria. Seria para vos, ¿era? ¿Esta es tu mascota? Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Pelota. ¿Chanchu? 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 Tomá. ¿Chanchu? Vení. Es igual de tierna que el perro más tierno. Y nunca jamás le voy a atacar a nadie. Ya que la tuve acá, te pregunto. ¿Hiciste alguna chanchada en política alguna vez? No. Felipe, tenemos que hacer una entrevista nosotros. También, pero lo que pasa es que no me puedo desprender de ella. Pero ella sí se puede desprender de mí, ¿ves? Esta es la historia de tu vida. Uno se entrega, se da con todo, y le hacen así la pera. Lo dejan solo. Por eso me dediqué a la política a veces. Bueno, es de nuestro canciller, ahí con el chancho y sus campos. Estaba abrazando un chancho. Estaba abrazando un chancho, correcto. Ojo que no es Felipe, solamente le mandamos un abrazo. Son muchos los funcionarios que tienen hectáreas y hectáreas. Por eso, aunque sea, digan algo en defensa propia. Porque cuando vaya a Grabois, créeme, no les va a gustar que se queden con sus chanchos y con sus tambos. No les va a gustar a Felipe, ¿eh? A Felipe o a Cabandié o a Máximo o a Kisi que tiene en Colonia. Yo les aseguro que estamos teniendo una discusión. No es del siglo XX, es del siglo XIX. Y no estoy exagerando. Marx. El último teórico importante que puso en discusión la propiedad privada fue Marx. Se lo juro por Dios. Hablaba del colectivismo, del socialismo. Siglo XIX. En el mundo hay cuatro países que están discutiendo la propiedad privada. Venezuela, Cuba, Corea del Norte y Argentina. No sé si vamos por el camino correcto. No sé. No sé. Imaginate que hasta Ebe de Bonafini suena razonable al lado de las cosas que le dejan hacer a Juan Grabois. Grabois, a mí es un tipo que no me gusta para nada, no me gusta para nada. Me parece que es algo que no nos corresponde. Y menos poner a la gente a tomar el terreno. Se grabó y me parece un tipo bastante desagradable. Porque no me gusta o no me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros. No me gusta o no me gustan las personas que campanile a la gente a las personas que han agregado. Me parece un tipo deEveryone a las personas que están suminiendo. No me gusta ... No me gusta eletten